Hoy me dices que te vas Pierdo yo mi ilusión Cuando tú me digas adiós Llorará mi corazón Decepción de amor Llorará mi corazón No quiero verte partir Eres parte de mi ser No quería volver a sufrir Y hoy te llevas mi querer ¿A dónde irás amor? Llorará mi corazón Mis ojos llorarán al verte partir Mis ojos llorarán cuando no estés aquí No sé qué harás ni qué pensarás No sé si algún día tú volverás Quiero volverte a ver Yo no te quiero perder Porque sin ti yo lloraré Lloraré lágrimas de amor Hoy me dices que te vas Pierdo yo mi ilusión Cuando tú me digas adiós Cuando tú me digas adiós Llorará mi corazón Decepción de amor Decepción de amor Llorará mi ilusión Llorará mi corazón Llorará mi corazón Llorará mi corazón Llorará mi corazón